Ahí ha intervenido Fiscalía y los tribunales competentes. Sí hemos tenido esa situación, realmente. Tenemos a dos oficiales y un sargento en Valencia, tenemos una sargenta en Valencia y también se están investigando algunos casos, pero todos son puestos a orden del organismo, aquí no estamos escondiendo nada. Y todos, señores, les aseguro que estamos cumpliendo la orden de nuestro comandante en jefe, nuestro presidente, que no es sino el respeto de los derechos humanos. Ustedes lo pueden apreciar ahí. Que tenemos que utilizar elementos que están hechos para eso y están aprobados por los convenios internacionales, y lo tenemos que hacer.